Bueno, resumen, vamos a presentarlo el jueves, este más prolijamente presentado, como corresponde, con todos ustedes, detallado todas las cosas, o la mayoría de ellos. Yo creo que lo más importante fue el respeto al reglamento. Nosotros el primer día que asumimos dijimos que no íbamos a tal reglamento, es la mejor forma de defender la institución, reglamento, constitución y ley orgánica municipal. Fue lo que decidimos desde el primer momento aferrarnos a eso, y fue lo que trajimos hasta acá. Y después la apertura de la Junta, ¿no? Con toda la sala de exposiciones, con las sesiones afuera de la Junta Departamental, como nunca antes, en Aiguá, en San Carlos, la extraordinaria por el Día de Maldonado, en la actual Casa de la Cultura, en la ex Junta Departamental, todo lo que significó la galería de exposiciones, las colaboraciones con todo lo que pasó en el exterior, el Día del Niño, el Día de la Primavera. Abrir las puertas de la Junta para que los ediles salgan de la zona, salgamos de la zona de confort, y abrirla también para que la gente conozca esto, que pasa por acá enfrente y no sabe lo que es, no sabe lo que significa, y tiene realmente un significado y una importancia superior para lo que es la democracia y lo que es el Departamento. Así que, en ese sentido, el objetivo general esté cumplido. Después, bueno, en los particulares, alguno quedó en el tintero, pero lo vamos a resumir el jueves, si Dios quiere. Gracias.